Festival Noche del Sabor. Prepárate para experimentar una noche con los sabores culinarios de los mejores restaurantes de la ciudad, junto al mejor entretenimiento nacional e internacional. Desde Argentina, Filma Palma de Vampiros, en concierto. Aparta la fecha, viernes 5 de mayo en Expo Centro, a beneficio de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Para más información, búscanos como Noche del Sabor.